Representantes del Ministerio de Economía Familiar en conjunto con la Red de Jóvenes Comunicadores, la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia, anunciaron la realización de la décima edición del Ciber Monday Nicaragua. El único requisito es que puedan tener su página de Facebook del negocio completamente y que el próximo 10 de octubre puedan realizar promociones y descuentos de todos sus productos. Por supuesto que esta edición es en conmemoración a nuestra identidad, a nuestra resistencia indígena, que hoy en día miramos el fruto a través de esos productos creativos e innovadores que son elaborados con materia prima local. Esta plataforma ha venido a impulsar el comercio electrónico de los emprendimientos que permite ofrecer productos, descuentos y promociones. La plataforma Ciber Monday, la verdad es que ha sido un paso importante en la evolución de los emprendimientos. Esta plataforma les ha servido para fortalecer sus conocimientos y habilidades en todos los temas digitales. Así es que por ahí viene un poco la importancia de que se sumen más emprendedores. Esperamos contar con la participación de más de 150 emprendedores, como lo hemos venido registrando en los últimos meses en esta décima edición. Los temas a abordar en las capacitaciones serán de empoderamiento en redes sociales, posicionamiento de redes, edición de artes de video y fotografías. Para participar solo debe poseer logo y página en alguna plataforma digital y se pueden inscribir en cualquiera de las delegaciones del MEFCA o a través de la página pn.economiafamiliar.gov.ni Con imágenes de Héctor Bonilla, para TV Noticias María René González.